¿Qué tal amigos? Yo soy Alan Martín, soy de Tepatitlán, Jalisco y quería contarles que hace dos años me vine a la ciudad del DF por un sueño en el que formé parte de un reality show llamado La Academia. Estuve en la Academia de 2011 y la verdad es que salí siendo una estrellita, que la verdad no era cierto y no sabía ni qué hacer, ni a dónde dirigirme, ni dónde iba a estudiar. La verdad es que la gente me decía que no había escuelas para la música, que no existía la carrera de música, que la música no te iba a llegar a ningún lado, que simplemente no ibas a hacer nada y te ibas a terminar siendo mesero. La neta es que todo eso es mentira. Encontré a G. Martel y G. Martel me ayudó a realizar mis sueños y más que realizarlos es tener herramientas para que realmente puedas crear lo que tú quieres. G. Martel me ha enseñado que los escenarios se deben de construir, que tú debes de poner todos tus sueños y trabajar duros con ellos. La verdad es que G. Martel te ofrece lo mejor, te ofrece cómo saber grabar tus canciones, cómo debes de saber cantar, la neta no cantaba ni un carajo, porque ya me ayudaron a cantar, así que ¿puedo cantar algo? G. Martel te ofrece lo mejor, dime si él te conoce la mitad, dime si él te ama la mitad, de lo que te ama este loco. La verdad es que eso no lo sabía hacer y G. Martel me enseñó, tiene los mejores maestros y todo el mundo se encarga de que realmente la música suene. Como se pueden dar cuenta en todo aquí, está rodeado de música, de instrumentos. Se enseña a cómo tocar un piano, cómo tocar una guitarra. La verdad es que la música no tiene límites y G. Martel te enseña que no tiene límites la música y que puede hacer lo que tú quieras. G. Martel es tu mejor opción, de verdad. Tiene el mejor teatro para que tú, como teatro musical, les puedo contar un secreto. Estoy ahorita en Hoy no me puedo levantar 2014, en el que realmente G. Martel me enseñó a defender en un casting. Hace tiempo no sabía qué hacer y entré y me dijeron que estaba Hoy no me puedo levantar en G. Martel. Lo chistoso de todo fue que me tocó caerme, tropezar y de hecho pueden meterse a www.youtube.com y van a poner G. Martel, Alan Martín, La Caída y se van a dar cuenta del primer madrazo que tuve en la historia del teatro musical. Pero lo chido fue que G. Martel me enseñó cómo hacerlo. Después de cuatro meses que terminó Hoy no me puedo levantar, empezó el casting de Hoy no me puedo levantar 2014 en México. La verdad es que nunca pensé que iba a estar, pero G. Martel me enseñó a cómo defender mi sueño, a saber tener un teatro y cómo te iba a escuchar tu voz, a saber que la luz la puedes manejar y tú puedes decir, hey, no pasa nada y puedes jugar. Entonces realmente G. Martel me ayudó a estar en Hoy no me puedo levantar 2014 y saber que los sueños, teniendo las mejores herramientas, no hay nadie que te diga que no, saber cómo ver una cámara, saber decirles, hey, yo lo quiero lograr y tengo las mejores herramientas. De verdad, de verdad, hoy amo lo que hago y es gracias a que tengo la seguridad de saber manejar un escenario que es a lo que nos vamos a dedicar, el saber decirle a todo el público que si lo quieres lo puedes lograr. Así que de verdad, amen la música y en el mejor lugar es G. Martel. Mis mejores momentos en G. Martel la verdad es que he tenido demasiados. El primero fue haberme caído de la tarima de G. Martel como Juan Gabriel. De hecho, búsquenlo, Alan Martín, G. Martel la caída. Creo que fue algo muy chistoso, pero es algo que nunca se me va a olvidar, que hasta mi mamá me decía, ay, mijo, hasta para reír sabes hacerlo bien. Y otro de los mejores momentos creo que fue en el musical de Hairspray. Creo que fue la primera vez que el público se paró y aplaudió y realmente cantaba con nosotros. Creo que son momentos que nunca se van a olvidar. Otro de los tantos fue entrar a una escuela y voltear por todos lados y veía los instrumentos colgados y luego llegaba y todo el mundo era como bien rocker y decía, híjoles, ¿qué es aquí? Pero la verdad es que todos tienen el mejor corazón en G. Martel. Otro de los mejores momentos es haber cantado en el lobby porque nos dejan cantar ahí, entonces vas perdiendo el miedo. Y encontrar amigos. La verdad es que en G. Martel todos se vuelven amigos y todos te ayudan en el escenario. Los maestros se vuelven tus confidentes y ellos son los que te ayudan a crecer día a día como artista y como músico. Bueno, hace cuatro años empecé mi carrera siendo un payaso. Era en un grupo que se llamaba Guapayasos en Guadalajara. Y aprendí cómo saber manejar todo alrededor. Trabajaba en un circo, entonces era muy divertido. Después de ahí me vine a un reality show, la Academia 2011 en TV Azteca, en el que realmente entendí que los sueños se hacían realidad. De chiquito decía, hola, soy Alan y estoy en la Academia. Y el saber que se hacía realidad fue muy importante. Después de ahí salí y me vine a G. Martel a empezar a estudiar. Y mientras tanto tenía conciertos porque la Academia me había ayudado. Y la verdad creo que fue una excelente combinación. G. Martel me enseñaba cómo transmitir mis sentimientos y decirle al público lo que realmente quería decirles. La Academia me dejaba el cantar en todos lados de México, que la verdad fue algo muy padre. Pero lo que realmente entendí es que los sueños todos soñamos. Pero quien realmente trabaja y aprende es quien realmente puede llegar al corazón de los demás. Y que realmente el cantante está para enamorar a cada uno de los que nos ven. Así que Martel me enseñó a decirles desde el corazón que los sueños y trabajando se hacen realidad. Tengo dos proyectos en puerta ahorita, bendito Dios. Uno es el que ya les había platicado, que es hoy No Me Puedo Levantar, 2014. Con la producción de Alejandro Gou, en el que está Bíblia de la familia Peluche, Regina Blandón. Está Alan Estrada, que estaba hoy y hace novelas. Está Roger de Sapping Song, que estaba en Disney. Está Marco Antreras. Está Roger que hacía Chacas. Daniel Figueroa, que hacía también a Guillermo hace siete años. Está María de Playa Limbo. La verdad es un elenco en el que todos estamos poniendo el corazón. Todo el mundo amamos la música. Eso me lo enseñó G. Martel. Y realmente amar el teatro y poder expresarlo. Hoy No Me Puedo Levantar va a enamorar sus corazones y está muy chido. Y el segundo proyecto es... Yo soy totalmente pop. Yo bailé con NSYNC. Yo amo todo lo que es de coreografías y bailar. Entonces ahorita estamos planeando el segundo disco con maestros de G. Martel. Y la producción se va a hacer en G. Martel porque, de hecho, G. Martel te apoya a hacer tu disco también. Tienen todas las cabinas para que tú lo puedas hacer. Tienen la mejor tecnología para que tu disco suene muy bien. Entonces ahorita estamos armando un disco con compositores de aquí, con músicos de aquí, con técnicos de aquí, ingenieros de aquí. Entonces estamos armando algo que realmente les va a cantar y el pop va a revolucionar. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirme y seguir construyendo un sueño. Yo soy Alan Martín y síganme en Twitter, arroba Alan M. Alonso y Facebook, Alan Martín Oficial. Y espero estar en contacto y que realmente me digan que están entrando a G. Martel. No se pierdan la oportunidad de estar en la mejor escuela de todo México. Vean esto. De verdad tienen que disfrutar del teatro y saberlo amar y decirle al público que sí se puede. Así que yo soy Alan Martín y la vida está bien chida. Vive la música. G. Martel, nueve carreras, nueve destinos.